¡Suscríbete al canal! 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 Mañana temprano hay que cambiar el cheat y meternos de lleno a lo que va a ser el Mundial de Clubes. Sabemos que también tenemos esa cuotita pendiente de no haber hecho un buen papel el pasado y ahora tratar de dar vuelta la página. Tenemos muy bien el ambiente de trabajo, nos llevamos muy bien. Hay algunas cosas que quizá pasen en todos los equipos de normal. O sea, somos 30 jugadores, al final cada uno tiene, todos quieren jugar y peleo por un puesto y ni todo está contento de estar en la banca o que le saque o algo así. Pero somos un buen grupo, de verdad, aparte de todo somos un grupo de hombres que tenemos personalidad y hemos demostrado a lo largo de todo esto. 22 de diciembre la ida en este Estadio Azteca. 25 de diciembre la vuelta en San Nicolás de los Garza. Todos paren los regalos y el recalentado que habrá final de la Liga MX en Navidad. Y por lo mientras, esta semana, América vuela a Japón. Jesús Román Rodríguez, ¡Vamos Deportes!